El SEO off-page, ¿cierto? Como su nombre lo indica, SEO externo, ¿cierto? Es hoy día y reconocido por muchas personas, expertos en SEO, como el factor que más aporta al ranking de un sitio o una entidad o una página, ¿ya? O un sitio web. Y el factor que más aporta, ¿ok? Entonces, trabajar el SEO off-page es de alguna forma hacer o hacer un trabajo para hacer que el sitio sea percibido como popular ante los ojos de Google, ¿ya? Y la principal forma de hacer esto es lo que se llama como link building o construcción de enlaces, ¿cierto? Y este link building se refiere a la acción de conseguir enlaces de tu sitio en otros sitios. Es decir, si por ejemplo, este es tu sitio web y este es otro sitio web y este es el tuyo y este es un sitio de un tercero, que un sitio de un tercero ponga links hacia tu sitio. Eso es lo que se llama como un backlink o hacer o practicar eso se llama link building. Entonces, ¿por qué? Porque Google, ¿cierto? Dentro de todas las cosas en que se fija de tu sitio, de tus páginas, para saber, para determinar si lo va a posicionar o no y hasta qué punto lo va a posicionar y cuánto tráfico le va a enviar, se fija en cuántos enlaces apuntan hacia tu sitio. Entonces, en ese sentido, cada enlace o cada backlink que apunta hacia tu sitio es considerado como un voto, un voto, ¿cierto? Y este enlace al mismo tiempo traspasa autoridad o como dicen los gringos o americanos, le traspasa link juice, ¿ok? Por lo tanto, mientras más enlaces tenga tu sitio, mientras más enlaces en internet apunten a tu sitio, más popular es tu sitio entre los ojos de Google y por lo tanto más ranking te asigna Google, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tener un enlace de YouTube, que en tu canal de YouTube tú pones tu sitio web y eso sería un enlace de YouTube a tu sitio web, o sea, un backlink de YouTube a tu sitio web. Eso es un backlink y te suma punto. Igual también de Facebook, ¿cierto? O de un blog de un tercero, ¿ya? Entonces, la idea es conseguir enlaces entrantes, ¿cierto? No enlaces salientes, o que las personas tengan enlaces salientes hacia tu sitio. Un enlace saliente de un tercero hacia tu sitio es un backlink, ¿ok? Entonces, esa es la terminología. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque Google, de alguna forma, anda cazando a los que tratan de manipular el SERP, el Search Engine Results Page, o la página de resultados de Google, mediante esta técnica de link building, ¿ya? Pero la verdad es que no hay mucho que preocuparse. Entonces, como yo les venía diciendo anteriormente, aquí aplica el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto aplica tanto para enlaces salientes como enlaces entrantes, ¿cierto? Si hay páginas que te linkean a ti y son páginas de dudosa reputación que te linkean a ti, Google va a pensar que tu página es de dudosa reputación. Si sitios con buena autoridad, con buena reputación apuntan a tu sitio, Google va a asumir que tu sitio tiene contenido importante o relevante. Ya, entonces, hay varias ciertas propiedades o activos en las que tú puedes linkear. Por ejemplo, tu fanpage, tu canal de YouTube, tu cuenta de Twitter, blogs propios, blogs de web 2.0 y un sin fin. Ya, vamos a hablar de eso ahora un poco más a detalle. Entonces, para eso, lo que yo quiero hacer es mostrarte el framework de posicionamiento SEO que nosotros tenemos en la agencia P-Ranking. Y que explica esto de muy buena forma. Y es este de acá, ¿cierto? Es una especie de órbita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, ¿cierto? La capa 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y finalmente la capa 5 que es el buscador. Entonces, la capa 1, ¿cierto? Vamos a identificar como la capa 1 el sitio web propio y tu blog. Es decir, en la capa 1 está tu sitio web, todas las páginas internas de tu sitio web, las páginas de productos, las páginas de servicios, la página de quienes somos, la página de contacto, el home y todos los blog posts. Eso lo vamos a identificar como la capa 1. Hacia donde tienen que ir los enlaces o los backlinks. Luego, tenemos la capa 2, que es esto que yo te mencionaba recién de las propiedades. Que vienen a ser los activos digitales, ¿cierto? De tu sitio. Que son principalmente los perfiles sociales, como por ejemplo la página de fans, la página de LinkedIn, el Instagram, el YouTube o tu otras cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, de otras plataformas, quizás como Behance o tu cuenta de, hay sitios como ISU o sitios como otras redes sociales donde pones links, ¿cierto? Y pones ese link que tú pones de tu perfil, es el link de tu página. Por lo tanto, eso es un backlink de la capa 2 a la capa 1. Por otro lado, tenemos otra capa que es la capa 3, que son los links de prensa y blogs de alta autoridad. ¿Qué pasa? Muchas veces, tu negocio, tu empresa, sale en la prensa o aparece en la prensa. Porque, por ejemplo, quizás en el canal de televisión A o el canal de televisión X, se hizo un reportaje sobre tu negocio y te mencionaron y pusieron un link. Por ejemplo, el diario financiero en Chile o Emol en Chile, quizás tú saliste en Emol y en Emol mencionaron a tu empresa y pusieron un link de tu página. Eso significa que es un backlink de Emol a tu página. Por lo tanto, un link de la capa 3 a la capa 1, un backlink. También tenemos la capa 4, que son blogs de autoridad media. ¿Cierto? Otros tipos de blogs que no tienen tanta autoridad, como por ejemplo, la página de un periódico, que tiene mucha autoridad y mucho tráfico. ¿Cierto? Que conceptualmente es práctica, es como lo mismo que la capa 3, pero con menos autoridad. Y todos estos links hacia la capa 1 hacen que los motores de búsqueda Google ranquee tu página más arriba y para mayor cantidad de palabras clave y por lo tanto tenga más tráfico. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la capa 2 apunta a la capa 1, la capa 3 apunta a la capa 2 y a la capa 1, la capa 4 a la capa 3 y a la capa 1 también, y la capa 4 a la capa 3 y a la capa 2, etc. Entonces, al final, lo que hay que armar a nivel conceptual, si es que tú quieres trabajar el SEO off page, que por lo demás es un trabajo bastante complejo y realmente complicado de organizar, es armar una especie de dibujo como el que está acá. Tu sitio, que tenga activos digitales que apuntan hacia tu sitio, las apariciones en prensa que apunten a la capa 2 o a la capa 1 y que hayan muchos otros links de capa 4 hacia la capa 3, hacia la capa 2, hacia la capa 1, o directo de la capa 4 a la capa 2 o de la capa 4 a la capa 1. ¿Ok? Entonces, básicamente y en pocas palabras, la idea es construir estos enlaces con link building y organizarlo de tal forma que funcione. Ahora, para que funcione, yo te voy a dar aquí algunos consejos. Por ejemplo, ¿cierto? Para que esto funcione, nosotros debemos ser lo más erráticos posibles. ¿Qué significa eso? De alguna forma, si tú quieres construir un link hacia tu sitio con un esquema para aumentar el ranking de tu sitio, comillas de forma artificial, o en otras palabras, comillas también manipular el posicionamiento, muy entre comillas, no podemos dejar rastro porque Google, si tú haces siempre lo mismo de la misma forma, Google va a detectar, por ejemplo, que quizás estás creando enlaces o comprando enlaces de un sitio hacia el tuyo. Por lo tanto, si nosotros dejamos rastro, haciendo siempre lo mismo de la misma forma, Google lo puede identificar y no te va a asignar o no te va a dar toda la autoridad de los links, de los backlinks hacia tu página y el esfuerzo que puede estar haciendo puede ser en vano. ¿Cierto? La idea, como dice acá, es parecer lo más natural posible. Por lo tanto, debemos ser erráticos. Debemos diversificar las fuentes de los enlaces. No solamente obtener backlinks de los mismos lugares, sino que diversificar estos. Tenemos que diversificar los anchor text o textos ancla. Imagínate que, por ejemplo, el texto ancla, te voy a mostrar que es un texto ancla. Imagínate que tú estás acá y, por ejemplo, vamos a ver acá, cómo saltar más alto. Ya, vamos a poner aquí cómo saltar más alto. Entonces, vamos a poner aquí una página y aquí tenemos un blog post que habla de cómo saltar más alto. Y, por ejemplo, si te das cuenta, aquí hay un link que dice estudio. Y este link, si tú lo apretas, te manda a otra página. ¿Ya? Que habla de salto vertical. ¿Qué significa esto? Que esta página le puso un backlink a esta página. ¿Ok? Y el anchor text es, en este caso, estudio, que es la palabra clave con la que se puso sobre ese link. Ese es el anchor text o el texto ancla. Por ejemplo, aquí hay otro. Dice, la fuerza es la base. Entonces, si te fijas, este link, si lo abrimos, nos lleva el tráfico a otro blog post de este mismo blog que se llama Fitness Revolucionario. ¿Ok? Que también aquí tiene otro anchor text y así sucesivamente. Entonces, eso es los textos ancla. Esos son los textos ancla. El texto que va sobre el enlace. Y eso tenemos que diversificarlo. También, para por ejemplo, la capa número 4, podemos nosotros tener una red privada de blogs. ¿Cierto? Por ejemplo, comprar blogs de forma anónima, llenarlos de contenido y poner links hacia tu sitio o a la capa 3 o a la capa 2 y a la capa 1. Y de esa forma, generar enlaces de forma artificial. ¿Ya? Siempre con contenido de valor. Esa también es una forma de hacerse off-page. Que es muy trabajoso y hay que ocupar recursos. Sin embargo, se puede hacer. ¿Cierto? También tienes que hacer backlinks a todas las URL del sitio. Imagínate que tu capa 1 tiene el homepage, el .com, y tú solamente linkeas todo el .com. Entonces, es muy extraño que tu sitio, solamente el .com tenga enlaces. Lo natural, comillas, es que varias URLs de tu sitio, si es que tu sitio es bueno y tiene contenido, tengan todas enlaces. Por lo tanto, tienes que hacer backlinks a todas las URLs de tu sitio, para parecer natural. ¿Cierto? Y también hacer backlinks a los backlinks. ¿Cierto? De la segunda, tercera y cuarta capa. Eso también es muy importante, hacer backlinks a los backlinks. ¿Ok? ¿Cierto? De capa 4 a capa 3, a capa 2, de la capa 3 a la capa 1, de la capa 3 a la capa 2, de la capa 4 a la capa 2, de la capa 2 a la capa 1. ¿Cierto? Y así, diversificar y no dejar rastro y parecer natural. ¿Qué tienes que evitar? ¿Cierto? Aquí hay algunos tips de cosas que no tienes que hacer. Por ejemplo, enlaces recíprocos. ¿Qué significa un enlace recíproco? Enlace recíproco sería, por ejemplo, poner un backlink de la capa 3 a la capa 1 y de la capa 1 a la capa 3. ¿Cierto? Enlaces recíprocos. Eso no. ¿Por qué? Porque es identificado por Google como artificial. ¿Cierto? Y Google no le gusta eso. También evitar, por ejemplo, lo que se usa mucho en el pasado. Digamos, hoy día se usa cada vez menos. ¿Cierto? La sección de webs amigas. ¿Cierto? O páginas amigas. Donde se pones en tu sitio, pones links a otras páginas que no tienen nada que ver con el tema tuyo. Solamente para construir backlinks. Entonces, eso tampoco. Eso también es como un enlace no relevante. ¿Cierto? El contenido tiene que ser siempre relacionado y relevante. ¿Cierto? O sea, si tú hablas de fitness, no vas a andar linkeando a un blog de construcción. Si tú hablas de fitness, no vas a hacer links a un blog de tecnología. A menos que sea tecnología para el fitness. ¿Cierto? Tiene que ser relevante. También, ¿qué tienes que evitar? Ser irregular con las publicaciones. O sea, si lo empiezas a hacer, hacerlo de forma constante y siempre. ¿Qué tienes que evitar también, como te decía antes? Hacerlo igual. Eso no tienes que hacerlo siempre igual. Tienes que ser errático. Con eso yo me refería a lo que decía acá de ser errático. Y también, linkear siempre al mismo enlace tampoco. Eso es como hacer ciertos backlinks. Por eso yo te recomiendo que hagas backlinks a todas las URLs del sitio. Y no linkear siempre al mismo enlace. Bien. Vamos a ver ahora, ¿cierto? Cuáles son los dos enfoques del trabajo SEO. Para que tú entiendas cómo abordar este tema. Entonces, los dos enfoques son. Hacer SEO para aumentar los rankings. ¿Cierto? Para llevar tu página o alguna página del sitio más arriba en el ranking. Y también el otro enfoque es aumento del tráfico orgánico vía long tail. ¿Cierto? Que están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Por ejemplo, imagínate que tú eres una empresa de mudanzas en Santiago. Y quieres estar rankeado número uno o lo más arriba posible para la palabra empresa de mudanzas. O mudanzas Santiago. Eso sería rankings. Eso sería rankings. Aumento del tráfico orgánico. Se trata de publicar muchos blog posts. De tal forma de que cada blog post se posicione para N palabras de la long tail. Y así aumentar el... O sea, eso es rankings, pero es más aumento del tráfico orgánico porque hay muchas páginas posicionadas para muchas palabras clave de long tail. Que si bien están relacionados, no son exactamente lo mismo. Entonces, vamos a entender cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos métodos. ¿Cierto? Si tú andas detrás de los rankings y estar primero, para una palabra genérica, primero que nada, eso es difícil. Es posible, se puede hacer, pero es difícil de lograr. ¿Por qué? Porque también depende de cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, la competencia y el plan de contenidos de la competencia. ¿Cierto? El algoritmo de Google. Nosotros no podemos controlar el algoritmo de Google. Esto puede cambiar de un día para otro. ¿Cierto? También incluye factores que toman tiempo. Por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, el factor de antigüedad del dominio influye mucho para los rankings. Y tú no puedes hacer que tu sitio sea más antiguo. Si compras un dominio nuevo que tiene un día, un mes, que habla de un tema X y hay otra página que habla de otro tema, pero tiene un dominio más antiguo. Google lo va a considerar como un dominio de menor valor porque es más nuevo. ¿Cierto? Podría funcionar, o sea, perdón, podría eventualmente nunca funcionar también. O sea, tú puedes estar tratando de estar primero para una página y hacer mucho esfuerzo y podría eventualmente no funcionar. No hay ninguna garantía de que funcione. ¿Cierto? Además, estar primero para una palabra clave específica, o sea, genérica, es más bien por un motivo emocional más que lógico. Porque lo lógico es obtener más tráfico mediante muchas palabras clave. Y también podría ser tráfico poco calificado en el sentido de que puede estar tratando de posicionar una palabra genérica. ¿Ok? También, por otro lado, para aumentar el tráfico orgánico, yo recomiendo bastante usar este enfoque porque es fácil de lograr. ¿Cierto? Es fácil posicionar un blog post para una palabra clave poco competida de long tail. Eso es fácil. Se hace simplemente publicando un buen contenido. Es controlable. Es estable. Los resultados son acumulativos. O sea, la curva va en acumulación. Vale la pena. Yo lo recomiendo totalmente por todas las razones anteriores. Y además, bueno, esto es un contra de esto, que es mucho tráfico de búsqueda de información más que de intención comercial. ¿Ok? Entonces, esos son los dos enfoques en los cuales tú te puedes basar para hacer una estrategia SEO. Bien, vamos a ver los tipos de contenido, pero primero vamos a ver aquí la pregunta de Fernando, que dice Hola Agustín, tengo una duda sobre el planificador de palabras clave. Antes de usarlo, gestiono las palabras clave en Infinite Suggest, Ubersuggest, y cuando las pongo en el planificador me aparecen que las búsquedas son bajas a medias. De 0 a 10, de 10 a 100. Pero seleccionarlas y agregarlas al plan me dice que tú puedes tener 0 click por 0. O sea, me dice que no habrá conversiones. ¿Qué puedo hacer? La agrego. A ver, Fernando, si eso está hablando para una campaña de Google Search, si la palabra clave tiene intención comercial y tiene poca búsqueda, igual úsala y cómprate todo el tráfico que tenga ahí. Y también la puedes trabajar para SEO. Si tiene poca búsqueda, es una palabra de long tail, donde tú posicionas un contenido y ese contenido se va a posicionar fácilmente para esa palabra, porque si tiene poca búsqueda, probablemente tenga poca competencia. Y si es en Ads, cómprala y compra todas las búsquedas que tengan esas palabras, si es que tiene intención comercial, si no, no te conviene. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los tipos de contenido para que, cierto, tiene mucho que ver con el tema del SEO. Entonces, la calidad, cierto, y cantidad es clave, ambas cosas, cierto. Mientras más contenido tú publiques, más tráfico vas a tener. Por otro lado, el robot de Google es cada vez más inteligente y más exigente, por lo tanto, el contenido tiene que ser cada vez mejor. Y los compradores, cierto, los usuarios, también son cada vez más selectivos, porque cada vez hay más contenido y por lo tanto, tu contenido tiene que ser realmente bueno para poder destacar. Por otro lado, cierto, un contenido de calidad es un contenido que sea único, que esté poco copiado o que esté bien escrito, escrito para humanos, que entregue valor, que eduque y que también entretenga, que sea frecuente, cierto, consistente, que sea relevante con tu mercado y que sea, por supuesto, lo más fresco y actual posible. Eso podríamos decir que es un contenido de buena calidad. Hay también muchos tipos de contenido, por ejemplo, tenemos contenido en texto, imágenes también son contenido, una presentación, por ejemplo, en una presentación PowerPoint, en PDF también es un contenido, cierto, los PDF se indexan en Google. Un video, por supuesto, que es contenido, un audio, por ejemplo, herramientas de utilidad, una calculadora, un check de IP o una herramienta online, cierto. Todo eso también es contenido, un juego incluso, un juego online en Flash es contenido, bueno, no en Flash, pero un juego online es contenido, un streaming es contenido, por ejemplo, esto de un streaming es un contenido, etc. Por lo tanto, hay muchos tipos de contenido que tú puedes hacer. Y acá yo quiero hacer una mención sobre dos tipos principales de contenido que es muy importante entender para lograr tener tráfico acumulativo. Y es contenido evergreen, cierto, siempre verde, cierto, si hacemos una traducción literal, y contenido de valor temporal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? El contenido evergreen es realmente muy bueno porque es contenido que no caduca en su valor, ¿ok? Por ejemplo, de nuevo con el mismo ejemplo, la biografía de Leonardo da Vinci, ¿cierto? El contenido de la biografía de Leonardo da Vinci no caduca, es evergreen, porque independiente de la fecha, el contenido, digamos, no tiene un valor temporal, tiene un valor permanente. Por ejemplo, los tres pasos para enseñarle a un perro a dar la mano es un contenido evergreen porque eso no caduca. Por otro lado, una noticia, ¿cierto? Por ejemplo, las Naciones Unidas firmaron un pacto de mercado de libre competencia, por decirte cualquier cosa. Eso es una noticia, por lo tanto, tiene un valor temporal. Entonces, tiene un pic de tráfico y después baja porque después a la gente no le importa. Entonces, las noticias, por ejemplo, tienen valor temporal o las cosas que caducan eventualmente. Por ejemplo, alguna técnica que hoy día ya no está vigente. Una técnica para algo en cualquier tema, ¿cierto? En el amplio sentido. Entonces, tienes que mezclar, ojalá, mucho contenido evergreen con también contenido temporal para ser errático, ¿cierto? Y publicar de todo tipo de cosas. Bien. Ahora vamos a pasar al tema de la creación, la multiplicación y la distribución de contenidos que tiene mucho que ver con la long tail. Y a mí realmente me gusta mucho este concepto. Y Leo ya les estuvo hablando de esto también en los módulos anteriores. Entonces, acá para la creación, multiplicación y distribución de contenidos, la clave, ¿cierto? Que yo te recomiendo es documentar más que dedicarse a crear. Ya te voy a ejemplificar cómo. Y el objetivo, ¿cierto? De crear, multiplicar y distribuir de contenido es, como a mí me gusta decir, es regar el internet con nuestro contenido en la máxima cantidad de formatos posibles. ¿Cierto? Entonces, primero creamos el contenido, luego lo multiplicamos y luego lo distribuimos o lo regamos, como digo yo. Entonces, imagínate esto. Tú grabas un video, ya un video tutorial que sea cómo saltar más alto. ¿Ok? Imagínate que tú estás, tú eres, no sé, pues tienes un... Tú te dedicas a ser profesor de básquetbol, por decirte cualquier cosa, o entrenador de básquetbol. Y como las personas que juegan y entrenan básquetbol les interesa saber cómo saltar más alto, tú puedes grabar un video tutorial o que diga cómo saltar más alto con una técnica. ¿Ok? Entonces, grabas el video. Listo. ¿Qué haces con ese video? Ya creaste el contenido. Ahora vamos a multiplicarlo. Entonces, ese contenido lo puedes pasar, lo puedes subir a tu canal de YouTube. ¿Cierto? Lo puedes subir a Vimeo. Lo puedes subir a Facebook, Instagram. Puedes tomar el video y separar el video del audio. ¿Cierto? Y tener un podcast y subir el audio, por ejemplo, a iTunes, Spotify o SoundCloud. ¿Ya? También, del mismo video, puedes obtener una transcripción en texto y eso subirlo a tu blog, por ejemplo, de WordPress. También puedes sacar una imagen relacionada a ese contenido y subirlo a tu portafolio en Vihans o Pinterest o Instagram también. Y también puedes transformar ese contenido de texto a una presentación en PowerPoint y transformar ese contenido en un documento y subirlo como a Slideshare o ISU, por ejemplo. ¿Cierto? Slideshare o Slideshare que ahora es de LinkedIn. Entonces, esa es la multiplicación y la distribución del contenido que te va a sumar mucho tráfico. Bien. Lo otro, amigos míos, es el SEO local. ¿Ya? SEO local, ¿cierto? Para negocios locales. Entonces, el SEO local, ¿cierto? Es lo mismo que el SEO normal, pero trabajado con otro enfoque. ¿Cierto? Por ejemplo, en el SEO local hay una configuración que se puede hacer en una herramienta que ahora te voy a mostrar, que es agregando información de contacto, horarios de atención en cada página del sitio, ¿cierto? Utilizar palabras clave locales como, por ejemplo, ubicaciones en el MetaTitle y descripción. ¿Ya? Y de esa forma localizar tu contenido. Si es que, por ejemplo, eres un restaurante o un gimnasio o una peluquería o una sucursal de algún negocio. Entonces, para hacer eso te puedes registrar en directorios locales, para conseguir backlinks a tu sitio de directorios locales. Puedes usar el producto Google Mi Negocio o Google My Business a full. Yo te recomiendo entrar a Google My Business, buscar Google My Business y registrarte y usarlo a full. ¿Cierto? También el sitio tiene que estar optimizado para móviles, para cuando te busquen de forma local en la calle, ¿cierto? Y también conseguir citaciones o reviews o buenas opiniones, ¿cierto? También sumo un montón para el SEO local. ¿Ok? Sin embargo, lo mejor que tú puedes hacer acá es ir a Google My Business y registrarte y usar toda la funcionalidad que puedas encontrar ahí. Bien. También hay otra herramienta que es el ex Google Webmaster Tools, hoy día llamado como Google Search Console. Es una herramienta gratis de Google, que es muy recomendable que tú te crees una cuenta, configures tu sitio en Google Search Console. Y puedes ver un montón de información, entre la cual puedes hacer, por ejemplo, ver con qué frecuencia las páginas de tu sitio se muestran. ¿Cierto? Cuáles son las consultas de búsqueda que han hecho que tu sitio se muestre. ¿Cierto? Se puede ver la indexación de la página. Y un montón de información que realmente es muy útil y que yo te recomiendo que lo entres a ver. ¿Ya? Entonces, esta información te lleva a comprender cómo funcionan en conjunto la búsqueda orgánica y también la búsqueda apagada, pero principalmente para la búsqueda orgánica. ¿Cierto? Y de alguna forma evaluar el rendimiento de tu presencia online. Entonces, muy recomendado la herramienta Google Search Console. Casi que obligatorio configurar el Google Search Console de tu sitio web para que puedas tener toda esa información y también Google pueda reconocer tu sitio y saber de qué se trata para que permitas que Google te envíe tráfico. Y por último, quiero ver con ustedes, ¿cierto? Las señales de un mal servicio SEO por si es que en algún momento se te pasa por la cabeza contratar a una agencia o a un freelance para que te haga el SEO. Entonces, tienes que tener ojo con algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, con promesas que sean demasiado buenas. ¿Ya? Si la promesa es muy potente y es de SEO, específicamente SEO, a mí me entraría la duda. ¿Cierto? Porque no se puede garantizar nada. Si hacen SEO Black Hat o que te digan las técnicas que usan para hacer el SEO, preocúpate de cómo van a ser el SEO que te dicen que van a ser. ¿Cierto? Si no se preocupan por la selección de las palabras clave, eso es extraño. ¿Cierto? Hay que preguntar cómo hacen el link building, cuál es su estrategia de link building, de dónde sacan los enlaces. ¿Cierto? Si te hacen una promesa de que te van a registrar en miles de directorios para conseguir enlaces, miles, eso es sospechoso. ¿Cierto? Si tú vas donde una agencia y te dicen que te van a hacer un rediseño, que está optimizado para buscadores y no te hablan de redirecciones 301, eso está muy, muy sospechoso. Es un peligro. ¿Cierto? O que van a ser SEO con contenido de mala calidad o que no es relevante también. ¿Cierto? ¿Cuál es el contenido que van a estar publicando? Que te lo muestren. ¿Cierto? También paquetes de pago único. ¿Cierto? Usted paga una vez y le vamos a optimizar su página. No señor. Las soluciones de SEO son recurrentes. Y si te ofrecen garantías también eso es muy sospechoso. Entonces mucho ojo con evaluar servicios SEO si es que te pasan alguna de estas cosas. Y también te quiero comentar, si es que tú quieres ver cómo está el SEO de un sitio web, hay que hacerle una auditoría. Incluso tú puedes hacer una auditoría para tu propio sitio web para ver qué tal está el SEO. Entonces, ¿en qué te tienes que fijar si quieres auditar un sitio para ver si está bien o mal en cuanto a SEO? Por ejemplo, la indexación de las páginas. Eso te lo da el Google Search Console. La velocidad de carga del sitio. ¿Cierto? Eso también es un factor que tienes que auditar. La estructura de las URLs. Tienen que tener las palabras en la URL. ¿Cierto? Los nombres de los archivos e imágenes. La etiqueta al text, la que te comenté antes. Las palabras clave que estén bien definidas en la auditoría. O si no apunta realmente a ninguna palabra clave. O la palabra clave quizá es la marca del sitio. Pero la marca, mejor que tenga una palabra clave. ¿Cierto? El contenido. Si es copiado o no. De buena calidad o no. A veces el contenido copiado o duplicado no afecta y está bien. Pero hay que ver bien ese tema. ¿Cierto? También puede ser que el contenido sea copiado y no lo esté jugando a favor. Los metatags. El metatitle. Metadescription. Muy importante. Si el sitio es responsivo o tiene versión móvil. Es distinto que sea responsivo o que tenga una versión móvil. ¿Cierto? Que los formularios también funcionen bien. Eso también afecta al SEO. Google detecta si los formularios están malos. Y si el formulario está malo, Google no te va a querer llevar tráfico. Porque Google no quiere hacer que las personas tengan una mala experiencia en un sitio web. Y una página web con un formulario que está malo es una mala experiencia. Y una página web con un formulario que está malo es una mala experiencia. Es una página web con un formulario que está que la idea de